El PRM exhibía una unidad monolítica, y disculpen la tautología, que se dañó en el momento mismo que Elías Báez, diputado de ese partido, dijo en el programa El Rumbo de la Mañana, que él votaría por Omar Fernández a senador si estuviese en su circunscripción, es decir, en la que él se va a lanzar como tal. Y al otro día de esto, cuando el asunto corrió y se hizo viral, sale Guillermo Moreno en una rueda de prensa, acompañado de altas figuras del PRM, diciendo que él le resta importancia a esto, y que en términos prácticos, en efecto, eso no quita ni pone nada. Ahora bien, fíjense cómo son las cosas, porque daría la impresión, oigan bien, y aquí no tengo, como se dice por ahí, conocimiento de causa, pero daría la impresión como que fue un plan, porque inmediatamente se hace viral el desplante, o más bien, el acto de soberbia de cara al propio presidente Luis Abinader de Elías Báez. Entonces, inmediatamente eso se hace viral, comienza a hablarse de las supuestas encuestas que tiene el presidente en torno al tema Guillermo Moreno, que lo estarían preocupando en demasía, y que esa es la razón por la cual él grabó un spot junto a Guillermo Moreno. No, la razón, hay que decirlo, por la cual él grabó ese spot junto a Guillermo Moreno, es porque ya el presidente no confía, hay que decirlo, no confía en quienes le están trabajando a nivel publicitario la campaña a Guillermo Moreno, que le han permitido cometer estos dos grandes errores. O sea, un tercero sería catastrófico. Lo que seguía era, precisamente, que ya por inercia, el propio equipo del presidente asumiera la voz cantante en cuanto a la comunicación política a nivel publicitario de Guillermo Moreno. Y por eso vimos al presidente, entre comillas, junto, porque me parece que fue un montaje eso, junto a Guillermo Moreno en ese spot audiovisual. No tiene que ver con el tema de las encuestas. Ahora bien, lo que se dice, a raíz de esto, es que el presidente sabe que la candidatura de Omar está muy por arriba. Pero en esa misma línea, lo que se está dejando caer es como que nadie en el PRM quiere hacer el ridículo por, según ellos, por Guillermo Moreno. En el sentido de que, según es una causa perdida, en fin. Yo no digo que esto sea así. Lo que estoy diciendo es, miren cómo las cosas se van, cómo las piezas dentro de esa narrativa van cayendo una con otra en su respectivo lugar. Y lo que faltaba era, básicamente, lo que faltaba era que Elías Baez abriera la boca. Como quien dice, nos dieron go, ese es el momento. Vamos adelante, muchachos. Eso es lo que se deja ver ahí, en ese tema. Si no fue así, el equipo de comunicación de Omar lo supo aprovechar muy bien. Ahora bien, hay algo. Y ya esto es una conjetura mía. Existe la posibilidad de que, en efecto, haya un entendimiento entre Elías Baez y Omar Fernández. ¿Por qué no? Son disputados. Se tratan a diario en la Cámara. Habrán hecho su aparte. De alguna manera, sabrá Dios en qué se pusieron de acuerdo. Pero todo parte del hecho de que, lo dije ya desde el primer momento, no todo el mundo en el PRM está de acuerdo con este pacto que ha hecho el presidente con Guillermo Moreno. Lo ven como una réplica de lo que pasó con Eduardo Estrella. Y ellos no quieren ver a otro presidente del Senado que sea un elemento o perfil externo al partido. E indudablemente que Guillermo Moreno representa eso. Representa que se repita tener un presidente del Senado que no sea del PRM al menos dos años más. Amén de que Moreno tiene el mismo discurso que en su momento tuvo Eduardo Estrella, el tema ético. Habría que ver ahora cuando él asuma, en caso de que gane, si lo ético en él era algo creíble, orgánico, o simplemente, como en otros tantos casos, era básicamente parte del discurso. Ahora bien, las elecciones están a poco menos de dos meses. Pronto vamos a saber quién en verdad es la figura que la gente prefiere ver de senador en el distrito. Yo, a este segundo, no tengo información que avale sea cierto que el presidente tiene una encuesta en la cual los números no sean favorables a Guillermo Moreno. Ahora bien, si ese dato llega a mí de fuente creíble, de gente de dentro, yo lo puedo compartir con ustedes. Así de simple, ¿no? Bueno, mientras tanto, seguimos en este Tiri Hala y queda claro que Elías Baez tiene su cabeza, el presidente la suya, y que él no está en seguir líneas de su partido por simplemente seguirlas. Así que eso ya abre un debate interno en el PRM, un partido que se veía sólido de cara a la reelección. Y no lo digo por él, lo digo porque él puede ser la chispa. Y que otro, que se vea reflejado en él también, de momento diga tal o cual cosa de un candidato del oficialismo. Gracias por llegar hasta este punto de esta reflexión. Aún quedan más cosas que compartir con ustedes en este capítulo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Yo no tengo nada en contra de la música urbana. Hay urbanos que he escuchado y que me gustan sus letras. Yo vengo yendo, por ejemplo, a Calle 13 desde que comenzó. Pero es otra cosa. Yo no lo soporto. Ah, pues yo sí. Ese carajo. Para que tú veas. Pues a mí me gusta la onda de Calle... ¿Tú conoces a Cancervero? ¿Eh? ¿Tú conoces a Cancervero? También. Bueno, Cancervero ya es otro nivel. Eso es otro nivel. Pero a mí en Calle 13 hay canciones que son buenísimas, que tienen una letra con un contenido social interesante, inteligente. Pero no digas que mi vida está cabruna, yo no me quiero casar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Eso no tiene sentido ni razón de ser. Pero al que le guste, bueno, pues amén. Bueno, en fin, no sé. Yo estudié música, yo soy artista clásica, oigo música de todo tipo. Música africana, jazz, brasileña. Siempre me gustó el rock. De todo tipo de música. Pero eso no es música. Eso es lo que hace ese señor, ¿eh? Bueno, como tú estás pendiente a YouTube, y tú viviste en la época de las divas de la televisión, cuando tú eras una de ellas, junto a, en esos tiempos. En el grupito. Milagros Germán, María Cela. Tania. Bueno, sí. Todo el grupito de nosotras. Vamos a decirle las. Yagna, mi hermana. Sí, sí. Las Golden Divas. Pero ahora tenemos, porque las cosas evolucionan, tenemos otras divas. Tenemos a, dame nombre, por favor, Charro Bajatero. Divas. Que están actualmente, dame nombre. Diva era María Calas. Pero dame nombre de las de ahora. No voy a decir la palabra. Lo digo. Ya no hay divas. Hay otras cosas que tienen con ustedes. Pero, ok, dime nombres de las de ahora. Sandra Berrocal. Sandra Berrocal. Sigue, continúa. Vitaly. Vitaly. ¿Vitaly qué? Según. El chat. Ajá. Vitaly Sánchez, creo que se llama. Vitaly Sánchez, sí. ¿Quién es esa? Gabi de Sánchez. A Gabi, yo sí sé quién es. Ok. Eh, Lisbeth, no, pero Lisbeth viene de atrás. No, 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 Lisbeth, yo la conozco. Lisbeth viene de atrás. Lisbeth no es de ese grupito. No, 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 sí, todavía no. Ay, no, no, no. Sácame a Lisbeth de ahí. Johnny tampoco, Johnny Estrella tampoco. Y Johnny, Johnny tampoco. Es una estrella. Con Johnny, ahí sí. Johnny. Ahí sí yo saco las armas del... No, no, de verdad. Y yo lo digo. Johnny y Lisbeth, sácame la de... Sácame la de ahí. Ok, tenemos a Vitaly Sánchez en la Berrocal. ¿Quién es esa? Nelfa Núñez, que se llama la otra muchacha. Ah, una que trabaja con... Nelfa. En la UCA. Esa es Nelfa, creo que sí. Ah, sí. Esa misma que trabaja. Ah, no, no, Amelia Alcántara, que le querías decir. ¿Qué, Amelia Vega? No. Que te perdone, Amelia Vega. Por Dios. Madre de cinco hijos de Al Horford. Ok. Bueno, entonces tenemos a Amelia Alcántara, o sea, caro grito. ¿Quién es Amelia Alcántara? Dime. Yo no conozco a esas muchachas, yo no sigo a esas... Es la más popular. ¿De qué? ¿Qué hace ella? De ese ámbito. ¿Pero qué hace ella? Nada. Nada. ¿Qué dice ella? ¿En qué ha trascendido? ¿Cuál es la trascendencia? Para ver si yo la ubico. La trascendencia es malapalabrosa, vulgar. ¿Mala palabra, vulgar? ¿Qué más? Y chopa. Eso lo dijo el charro. Estoy repitiendo. Mira, yo de verdad, no, fuera de coro. Yo no sigo determinado tipo de cosas. Que puede ser lo más grande del mundo, pero yo no lo sigo. Yo lo sigo a ustedes, hermano. Yo veo cosas que me enriquezcan, que me den algo. Y veo cosas de entretenimiento también, pero no ese tipo de... Yo no soy consumidora de eso. Yo no te puedo opinar. Porque yo no sé quién es la que tú dices. No, no, no. Yo consumo YouTube. Yo veo YouTube, pero hay cosas que desde que abren la boca, que yo veo que van a arrancar a hablar. Yo digo, ay, no, no, no. Y lo quito. Y busco otro contenido. A nivel político, la sociedad dominicana ha cambiado para mejor. O sea, no me refiero a los partidos, sino la gente. O sea, ¿ha adoptado una postura de cara a los políticos que tú veas como que es favorable a la sociedad? Mira, yo no sé, porque ahora con estas elecciones que pasaron en estos días, yo vi algo preocupante, que no es que están ni a favor ni en contra, sino completamente una apatía preocupante. De parte de la gente, por su sociedad, por sus cambios, por sus intereses como ciudadanos. O sea, yo te estoy hablando no de partido, sino como una... Bueno, fíjate la abstención que hubo, que no es mentira, claro. Que hay mucha abstención en ese tipo de elecciones. Las presidenciales regularmente tienen más participación de la gente. Vamos a decir que sí. Pero es una apatía y una indiferencia preocupante de parte de la ciudadanía. Eso fue lo que yo experimenté. Apatía. Apatía. Como, ¿qué me importa a mí? Como, ¿qué me importa a mí? Yo no voy a votar. O, ¿qué me importa a mí? ¿Quién gane? Todo es lo mismo. O, ¿a mí qué me importa cooperar o colaborar? Porque todos, como quieran, me van a pagar con la misma moneda. Es eso lo que me preocupa de la ciudadanía. No de todos. Pero como ciudadana igual, que no tengo que ver con política, ni con políticos. Entonces, pues, cuando vi esa actitud, incluso de gente que yo suelo, en esos días de elecciones, yo suelo preguntarle al portero del edificio, al que pasa por la calle, al tigre del supermercado, al que me ayuda con el carrito, al guachimán. O sea, a gente así, del pueblo. ¿Usted votó? ¿Al otro día? ¿O esa misma tardecita? ¿Usted votó? ¿No por quién? Porque esos no son problemas míos. ¿Y por qué no fue a votar? ¿O qué pasó? Entonces, uno percibe eso. Y es preocupante. Eso es lo que yo siento a nivel de la sociedad. Ahora mismo. Leónel Fernández vuelve a ser candidato. Tú, al igual que yo, lo recordamos perfectamente en el año 1996, aquella campaña del nuevo camino. ¿Qué tú ves ahora de Leónel en comparación a aquel joven ingenuo de apenas 42 años que se propuso como presidente y ganó en 1996? Bueno, aquella, aquel primer, la primera propuesta presidencial de Leónel Fernández a mí me dejó encantada en aquel momento. Esos primeros cuatro años que él hizo como presidente de la república, luego me desencanté totalmente. ¿Te gustó su primer gobierno? Sí, sí, sí. Ok. Sí, 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 hasta el 2000. Sí, sí, sí. Bueno, fue un cambio radical, como decía aquel famoso segmento de un programa de televisión. Un cambio radical de muchas cosas que queríamos ver. Un presidente joven con unas ideas nuevas y revolucionó muchas cosas. Incluso vino el huracán George. Nos dio durísimo. A los dos años, a los pocos meses ya estábamos recuperando el país. Bueno, en fin, o sea, hubo cambios muy positivos y nos quedamos todos, entre ellos yo, con un muy buen sabor de boca. Después no. A mí me parece que él debería de dedicarse a otra cosa, como lo hace Obama, o como lo hace Bill Clinton, o como lo hace mucha gente. No se diga más. Ok. Yvonne, verás hoy con una conversación amena, un poco, bueno, bastante alejada de lo político acá, pero... Aunque cerramos con política. Bueno, de en cuando en vez acá en Impolíticamente Correcto, Yvonne, éxitos y caramba, entiendo que hay un espacio para ti en YouTube. Así que cuando te animes... Vamos a ver, vamos a hacerlo. Bueno, chévere. Ok. Sontos ustedes y nada, seguimos en pie para el próximo. Resorte Media. Películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. Audiovisual 829-741-361.